Innegablemente, la tecnología permea la cotidianidad. Esta se encuentra desde simples soluciones que permiten encontrar una llave perdida vía Bluetooth hasta complejas intervenciones quirúrgicas a distancia. Parece que la tecnología no tiene límites, no descansa en su avanzada. Internet, como máximo exponente de estas soluciones de silicio, crece exponencialmente, configurando un escenario de información y conocimiento que desborda las predicciones de científicos del siglo pasado. Según el portal Internet LiveStats, la red tiene más de 3.200 millones de usuarios, casi 1.000 millones de sitios web. Alrededor de 100.000 millones de correos son enviados cada día. Más de 1.400 millones de usuarios activos en Facebook y más de 326 millones de cuentas activas en Twitter. Las cifras continúan sumando mientras editamos este video. Respecto a la educación, la tecnología ha logrado transformar paradigmas y modelos de enseñanza-aprendizaje. Estas se proyectan como una solución práctica para disminuir la brecha de alfabetismo y generar conocimiento global, horizontal, participativo e hipertextual. En un escenario globalizado, donde las fronteras desaparecen y el mundo se hace plano, como lo indica el periodista Thomas Friedman en su libro The World is Flat, la educación asume nuevos compromisos y roles. En efecto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se expande. El aula deja de ser un espacio de cuatro paredes, un tablero y decenas de escritorios. La virtualización del escenario académico permite llevar información, práctica y discusión a escenarios remotos conectados a través de sistemas de telecomunicaciones. El conocimiento se construye desde cualquier esquina del mundo. Los retos de la educación ahora involucran el diseño de currículos locales, concepto que integra lo local desde una perspectiva y proyección global. Además, esos currículos involucran la producción de recursos hipermediales y la oferta de cursos masivos, entre otros. Una de esas nuevas soluciones son los MOOC. El acrónimo MOOC define claramente su concepto, Massive Open Online Course. Esto es, curso masivo, abierto y en línea. En palabras sencillas, son unidades estructuradas y ordenadas de enseñanza, disponibles en la red de manera libre, con intención de recibir e involucrar grandes cantidades de estudiantes. Según el documento de la Conferencia de Rectores Alemanes, publicado en junio de 2014, en una interpretación amplia de MOOC, se define el acrónimo así. Curso hace énfasis en comunidad, comunicación y colaboración. Masivo permite muchos participantes, iniciando en 100 estudiantes. Abierto, en términos de objetivos de aprendizaje, selección de temas y formas de participación. En línea, permite una enseñanza en internet, que puede servir como estrategia del proceso tradicional. Los MOOC transforman el concepto de profesor, pues en ellos la presencia de este no es necesariamente obligatoria. Según Siemens, la contribución más importante de los MOOC, reside en su potencial para cambiar la relación entre alumnado y profesorado, academia y la comunidad en general, al ofrecer un espacio virtual amplio y diverso, un lugar de encuentro para el intercambio de ideas. Para comprender mejor el concepto, hagamos un recorrido por la red. El primer curso, definido como MOOC, fue diseñado en 2008 por George Simmons y Stephen Downs. El curso sobre conectivismo y conocimiento conectivo, contó con la participación de más de 2.000 personas alrededor del mundo. A finales de 2011, la Universidad de Stanford ofertó 3 cursos MOOC. Su característica principal era la oferta de pequeñas secuencias de video alternadas con preguntas de selección múltiple. En primera instancia, participaron 90.000 estudiantes y luego, en una segunda cohorte, 160.000. Para el caso de Latinoamérica, se destaca la oferta de MOOC del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se encuentran contenidos sobre liderazgo, gestión de proyectos de desarrollo, macroeconomía, entre otros. Estos cursos se encuentran en español y son gratuitos. Para una certificación, el usuario debe pagar $25. Coursera, una plataforma de formación abierta, oferta 112 cursos en línea. A la fecha, ha logrado casi 14.800.000 estudiantes. Hay que tener presentes que esta plataforma inició en abril del 2012 y hoy estamos en agosto de 2015. Por último, según el colectivo Ed Church, en 2014, los cinco primeros proveedores de MOOC eran Coursera, con 10.5 millones de estudiantes, Ed X, con 3 millones, Udacity, con 1.5 millones, Miriada X, con 1 millón, y Future Learn, con 800.000. Los tipos de MOOCs Los MOOCs cada vez van ganando más espacios y han tenido que adaptarse a las necesidades de los estudiantes y a las facilidades y ventajas que les brinda la tecnología. Esto ha producido una clasificación en los MOOCs. Según su metodología de enseñanza, pueden ser C-MOOC, con un enfoque conectivista, X-MOOC, basado en el conductivismo, B-MOOC, un modelo híbrido, y los novedosos S-MOOC, aunque siguen siendo masivos, van dirigidos a grupos más pequeños de participantes. Los C-MOOCs están basados en el aprendizaje conectivista, centrados en el conocimiento que se genera de la participación y contribución de los estudiantes, más que en el contenido presentado. En los C-MOOC, se fortalece el conocimiento distribuido en la red, la función del tutor es mínima o nula, y las evaluaciones se llevan a cabo generalmente de forma automatizada o son los propios estudiantes quienes auto-evalúan su aprendizaje al final del curso. Este tipo de MOOC es ideal para cursos donde el estudiante busca un refuerzo a un tema específico. X-MOOC. Este tipo de MOOCs están basados en el aprendizaje conductista, centrados en el conocimiento que se genera principalmente por medio de videos de corta duración que son realizados por un tutor o experto, quien también tiene participación constante durante el desarrollo del curso y da seguimiento a los participantes. Los X-MOOC se fortalecen con la interacción que se genera por los diferentes canales de comunicación, a los que se agregan las redes sociales que contribuyen a minimizar la llamada soledad del i-estudiante. Por la cantidad de participantes de los X-MOOC, la revisión personalizada de asignaciones por parte del tutor se hace imposible, por lo que se emplean, además de evaluaciones automatizadas, el sistema de revisión peer-to-peer, donde los estudiantes tienen la oportunidad de revisar y retroalimentar las tareas de sus compañeros. Cursos sobre nuevas tendencias, programación, tecnología y generación de competencias o habilidades se pueden trabajar muy bien con este tipo de MOOC. Los X-MOOC se caracterizan por tener un desarrollo lineal con objetivos de aprendizaje muy definidos y un modelo basado en la lección magistral y en la autoevaluación. Los cursos basados en el modelo X-MOOC consisten básicamente en una selección de videos con el complemento de un chat o foro. Muchos profesores e investigadores consideran que el modelo de enseñanza en los MOOC no es diferente al visionado de un programa de televisión o videos temáticos de YouTube en directo o grabados. BMOOC Es una nueva y más completa modalidad de los MOOCs, originada con la intención de minimizar la deserción de los estudiantes al buscar mejores alternativas de participación y socialización. Están basados en el aprendizaje cognitivista, centrados en la interacción humana. El conocimiento lo generan a través de presentaciones de videos instruccionales que pueden ser comentados, lecturas y sesiones face-to-face con el tutor, quien también tiene participación constante durante el desarrollo del curso explicando y promoviendo la participación. Los X-MOOC se fortalecen con la interacción que tienen los estudiantes en discusiones sincrónicas. Además de implementar modelos de evaluación automatizada y peer-to-peer, también utilizan evaluación grupal. Cursos donde se deseen compartir técnicas o nuevas metodologías pueden utilizar este tipo de MOOC. Por último, los MOOC se pueden clasificar en S-MOOC, interpretado como Small MOOC o MOOC pequeño, hecho traducción al español. Así como su nombre lo indica, estos cursos, comparados con otros tipos de MOOC, agrupan pequeñas comunidades de usuarios. Esto permite concentrarse en las características individuales del estudiante y potenciar la interacción face-to-face en términos de intimidad, confianza, apoyo y seguridad. Los Small MOOC permiten a novatos y expertos interactuar libremente. Cursos sobre artes y aprendizaje permanente, o el término Lifelong Learning, son ideales para esta tipología de cursos. Según Ahmed Josef, profesor de la Universidad Técnica de Akisgrán, Alemania, los Small MOOC implican interacciones colectivas en red, característica de los C-MOOC, y proporcionan videos instructivos semanales, materiales de lectura y recursos web relevantes para cada unidad. Esto es una actividad propia de los ex-MOOC. En esta matriz, se presentan las perspectivas de los participantes y los diferentes tipos de MOOC. En resumen, los C-MOOC se orientan en el estudiante y su aprendizaje a lo largo de la vida. Los ex-MOOC se enfocan en la oferta de contenidos de alta calidad y un modelo de aprendizaje flexible. Por su parte, los Small MOOC no prestan atención a la flexibilidad ni existe un esfuerzo puntual en su diseño instruccional. Por último, los B-MOOC se consolidan como el MOOC más completo, pues ofrecen contenidos de alta calidad, poseen un modelo de aprendizaje claro y se centran en el estudiante. Diferencias entre la educación virtual y los MOOC. La educación virtual se desarrolla en una plataforma LMS con estructura diseñada para interacción directa con el profesor. Entorno cerrado, acceso por pago de matrícula, grupo limitado, apoyo directo del profesor, comunicación mediante foros de debate, orientado a la evaluación y acreditación. MOOC sigue un diseño tecnológico que facilita la diseminación de la actividad de los participantes mediante el uso de una o varias plataformas. Entorno abierto, acceso gratuito, participación masiva, apoyo de la comunidad, diversidad de herramientas de comunicación, uso de las redes sociales, énfasis en el procedimiento de aprendizaje más que en la evaluación y acreditación. Semejanzas entre la educación virtual y los MOOC. Ambos tienen objetivos. ¿Qué se quiere conseguir? ¿Hasta dónde queremos llegar? Y consideran los mismos factores. ¿Quién? Definir el destinatario. ¿Qué? Un comportamiento o conducta que describe aquello que se espera que el destinatario pueda hacer. ¿Cómo? Unas condiciones o exigencias que tienen que estar presentes en el comportamiento. ¿Cuánto? Un grado que determina el criterio de desarrollo aceptable y permite evaluarlo. Los MOOC han venido para quedarse pero la modalidad definitiva seguramente tendrá muy poco parecido con la actual y lo que es seguro es que no se llamará así. La configuración de la educación superior que ahora empieza su camino heredará bastantes rasgos de los MOOC pero será un producto híbrido con pluralidad de opciones metodológicas donde el parámetro ayuda pedagógica tendrá valores que oscilen entre el ex MOOC puro a una individualización basada en el perfil de aprendizaje y en la analítica que se haga para cada caso.